Espíritu Burlón Espíritu Burlón No me quiere dejar tranquilo vivir Ay, tú me quieres matar Que tú me quieres hacer sufrir Espíritu Burlón Oh, tú no puedes conmigo Oh, conmigo Oh, conmigo Diablo Que tú no puedes conmigo No, 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 no No puedes conmigo Diablo Yo sé que me andas buscando Diablo Y quieres verme caer Diablo Me has tirado pa' que caiga Diablo Con el vicio y el placer Diablo Pero vengo preparado Diablo Con Dios yo te venceré Hoy Diablo Yo tengo a Jesucristo Diablo Conmigo Conmigo No vas a poder Diablo Que tú no puedes conmigo Mira Chacho Se te acabaron las balas Con Jesucristo Soy más que vencedor Fuera Diablo Diablo Que tú no puedes conmigo Alábalo Con el piano Eso es Y vestir Con sabor Que tú no puedes conmigo Que tú no puedes conmigo Él es contigo La trompeta sonará Y tu fin llegará Satanás Diablo Que tú no puedes conmigo Que tú no puedes conmigo El tiempo será testigo Diablo De lo que quieres hacer Diablo Yo todo lo puedo en Cristo Diablo Que fe si tiene el poder Diablo Me tiraste muchas flechas Diablo Yo con mi escudo de fe Diablo Toditas las detendré Diablo Toditas las detendré 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 Gracias por ver el video.